Hola mis hermanos y mis hermanas, una vez más estamos aquí para aprender de la palabra del señor a través de la escuela sabática. Un nuevo trimestre comienza hoy, tercer trimestre del año 2021. Impresionante cómo pasa el tiempo de rápido y es una buena noticia para los hijos y las hijas de Dios porque pronto estaremos con el señor para nunca más separarnos. Vamos a orar para comenzar con el repaso de la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu santa palabra, gracias por darnos salvación y por abrazarnos con tu misericordia constantemente. Guíanos en este estudio, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén Señor. Lección para el día sábado 26 de junio. Cómo vivir en una sociedad 24-7. Texto para memorizar. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, verso 2. El reloj hacía tic-tac constantemente y sin piedad. Solo faltaban dos horas para que comenzara el sábado. María suspiró mientras inspeccionaba el pequeño departamento. Los juguetes de los niños seguían tirados por toda la sala de estar. La cocina estaba hecha un desastre. Sara, la hija menor, estaba en cama con fiebre. Y ella había aceptado colaborar como recepcionista en la iglesia al día siguiente. Lo que significaba que tenían que salir de casa 30 minutos antes de lo normal. Ojalá pueda tener algo de tranquilidad mañana, pensó María, con nostalgia. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, José, el esposo de María, hacía fila para pagar las compras semanales. El tráfico nuevamente se había vuelto una pesadilla. Las filas de cajas eran largas. Parecía que a todos se les había ocurrido hacer las compras en ese momento. Necesito descansar. No puedo seguir así, refunfuñó José por dentro. Tiene que haber algo más en esta vida. ¿Cómo podemos hallar descanso en medio de tanto ajetreo? En el libro Hijos e hijas de Dios, página 39, la hermana de Juay escribió lo siguiente. Todo el cielo está profundamente interesado en los seres humanos que están llenos de actividades y que no tienen pensamientos para lo invisible. A veces las inteligencias celestiales descorren el velo que oculta el mundo invisible, con el fin de que nuestra mente pueda ser desviada del apresuramiento y la ansiedad. Considere que hay testigos para todo lo que hacemos y decimos, tanto cuando estamos dedicados a nuestros negocios como cuando nos encontramos solos. Fin de la cita. Lección para el día domingo, 27 de junio. Cansados y agotados. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. ¿Por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Dice Génesis 2 versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Incluso antes de que la humanidad se lanzara a una estresante vida autoimpuesta, Dios estableció un marcador, una forma vívida de refrescar nuestra memoria. Este día sería un momento para detenerse y disfrutar deliberadamente de la vida. Un día para ser, y no tanto para hacer. Un día para celebrar especialmente el don de la hierba, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente, y sobre todo, del creador de todo buen regalo. Esta no era una invitación única que expiró con el exilio del Edén. Dios quería asegurarse de que la invitación pudiera resistir la prueba del tiempo. Y por eso, desde el principio, entrelazó el descanso sabático en la estructura misma del tiempo. Siempre estaría la invitación una y otra vez a una reparadora celebración de la creación cada séptimo día. Cabría esperar que, con todos los dispositivos que nos ahorran trabajo, estuviésemos menos cansados físicamente que la gente de hace 200 años. Pero, en realidad, el descanso parece escasear en la actualidad. Incluso, los momentos fuera del horario de trabajo se dedican a una actividad frenética. Siempre parece que, de alguna manera, estamos atrasados. No importa cuánto logremos hacer, siempre hay más por hacer. Las investigaciones también muestran que dormimos menos y que muchos dependen mayormente de la cafeína para continuar. Aunque tenemos teléfonos móviles más rápidos, computadoras más rápidas, conexiones de internet más rápidas, parece que nunca tenemos suficiente tiempo. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre por qué es importante descansar? Marcos 6.31, Salmos 4.8, Éxodo 23.12, Deuteronomio 5.14 y Mateo 5.28. Marcos 6.31. Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Salmo 4.8, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Éxodo 23.12, Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Deuteronomio 5.14, Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, y tu sierva como tú. Mateo 11.28, Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico. Incorporó ciclos en el tiempo, la noche y el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. Reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo a descansar. Al fin y al cabo, el mandamiento del sábado, no es simplemente una sugerencia, es un mandamiento. ¿Qué puedes contar de tu ajetreada existencia? ¿Qué puedes hacer para enriquecer tu experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos, tanto física como espiritualmente? En el libro Obreros Evangélicos, página 260, la hermana de Juay escribió lo siguiente. Cada día trae sus responsabilidades y deberes, pero la obra de mañana no debe abarcarse en las horas de hoy. Dios es misericordioso, lleno de compasión, razonable en lo que pide. No exige de nosotros que sigamos un curso de acción que resulte en pérdida de la salud física o debilitamiento de las facultades mentales. Él no quiere que trabajemos bajo presión y tensión hasta que a ellos siga el agotamiento con postración de los nervios. Fin de la cita. Lección para el día lunes 28 de junio. Andar con el tanque vacío. La falta de sueño y el agotamiento por sobreesfuerzo físico son problemas reales. Sin embargo, lo más preocupante es cuando sentimos que andamos con el tanque emocional vacío. Y, por supuesto, cuando la falta de sueño se suma a las pruebas emocionales, podemos desanimarnos terriblemente. Baruch, el escriba de Jeremías, debió haberse sentido así, a menudo, durante los últimos años turbulentos de Jerusalén. Antes del caos, el sufrimiento y los estragos que seguirían a la destrucción de la ciudad por parte de los babilonios. Vamos a leer Jeremías capítulo 45, versos 1 al 5. Escribe un diagnóstico rápido de la salud emocional de Baruch. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruch. Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares, a donde fueres. Puedes imaginarte cómo te sentirías si Dios te enviara un mensaje personalizado. Baruch recibió un mensaje directamente desde el trono de Dios. Jeremías 45.2 Se nos dice que esto sucedió en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, alrededor del 605 al 604 a.C. Jeremías 45.3 constituye un buen resumen de cómo se siente la gente cuando se queda sin nada. Por todo lo que leemos en las escrituras sobre este período, es evidente que las quejas de Baruch no eran lamentos superficiales. Tenía buenas razones para sentirse desanimado y emocionalmente agotado. Estaban ocurriendo muchas cosas malas, y vendrían más. ¿Cómo responde Dios a los dolores y a las molestias de Baruch? Jeremías 45.4-5 dice Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. La respuesta de Dios al dolor real de Baruch, nos recuerda el hecho de que la desesperación y el dolor de Dios debieron haber sido exponencialmente mucho más grandes que los de Baruch. Él había construido Jerusalén, estaba a punto de destruirla, había plantado a Israel, como una viña. Estaba a punto de arrancarla y llevarla al exilio. Esto no era lo que el Señor hubiese querido para su pueblo, pero tenía que suceder debido a su rebelión contra él. Pero había luz al final del túnel de Baruch. Dios preservaría la vida de Baruch. Incluso en medio de la destrucción, el exilio y la pérdida, Dios preservaría su vida. Vuelve a leer las palabras de Dios dirigidas a Baruch. ¿Qué mensaje general podemos extraer para nosotros? Es decir, ¿qué dicen acerca de que Dios finalmente está allí para nosotros, sin importar nuestra situación? La hermana Elena de Juay en el libro Obreros Evangélicos, p. 259, dice lo siguiente. Los siervos de Cristo no han de tratar su salud con indiferencia. No trabaje nadie hasta el agotamiento, con lo cual se descalificará para esfuerzos futuros. No tratéis de hacer en un día el trabajo de dos días. Al fin se verá que los que trabajaron cuidadosa y prudentemente han hecho tanto como aquellos que gastaron de tal manera su fuerza física y mental que no les quedó reserva de la cual sacar en tiempo de necesidad. Fin de la cita. Lección para el día martes 29 de junio. ¿Cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Aunque Dios nos creó para la actividad, esa actividad debe estar equilibrada por el descanso. El Antiguo Testamento, por ejemplo, incluye una serie de términos que denotan reposo, escritos en el idioma hebreo. La descripción del reposo de Dios en el séptimo día recién creado, en Génesis 2, 2 y 3, utiliza el verbo Shabbat, que significa cesar la obra, descansar, tomar vacaciones, que es la forma verbal del sustantivo sábado. El mismo verbo se utiliza en Éxodo 5.5 en una forma causativa y se traduce como hacer descansar a alguien de su trabajo. La referencia a la actividad de reposo de Dios en el séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea, Noak. Éxodo 20.11, Deuteronomio 5.14. El verbo se traduce como descanso, en Job 3.13, o más figuradamente detenerse, haciendo referencia al arca del pacto en Números 10.36. Segundo de Reyes 2.15, señala que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Otra forma verbal importante es Shakat, que significa estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo. Se utiliza en Josué 11.23, donde se describe cómo la tierra descansa de la guerra después de la conquista inicial de Josué. El término a menudo parece indicar paz, en los libros de Josué y jueces. El verbo raga también se usa para indicar descanso. En las advertencias contra la desobediencia, en Deuteronomio, Dios dice a Israel que no encontrará descanso en el exilio. Deuteronomio 28.65. El mismo verbo aparece también en forma causativa en Jeremías 50.34, al describir la incapacidad de brindar descanso. Vamos a leer Deuteronomio 31.16 y 2 Samuel 7.12. ¿De qué tipo de descanso se habla aquí? Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Segundo de Samuel 7.12. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ambos versículos utilizan una expresión idiomática del verbo shakab, que literalmente significa acostarse a dormir. En el pacto de Dios con David, Dios promete al futuro rey de Israel que, cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Segundo de Samuel 7.12. Esta larga, aunque incompleta lista de diferentes verbos en hebreo que denotan descanso, nos ayuda a entender que el concepto teológico de reposo no está ligado a una o dos palabras en particular. Nosotros descansamos en forma individual y colectiva. El descanso nos afecta física, social y emocionalmente, y no se limita al sábado solamente. La muerte es sin duda una enemiga, y algún día será abolida. Y por más que lloremos y extrañemos a nuestros hermanos, ¿por qué es reconfortante saber que, al menos por ahora, ellos descansan? En el libro, Nuestra elevada vocación, página 100, encontramos el siguiente pasaje. Habrá paz, constante paz, fluyendo al alma, porque el reposo se encuentra en la perfecta sumisión a Jesucristo. La obediencia a la voluntad de Dios se encuentra en el descanso. El discípulo que anda en los humildes pasos del Redentor encuentra el reposo que el mundo no puede darle, y que el mundo no puede quitarle. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Isaías 26, 3. Fin de la cita. Lección para el día miércoles, 30 de junio. El descanso en el Nuevo Testamento. Una forma verbal para descanso que se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento es la palabra griega anapao, que significa descansar, relajarse, renovarse. Se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, Mateo 11, 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Puede referirse al descanso físico, Mateo 26, 45. En el saludo final a los Corintios, Pablo expresa su gozo por la llegada de amigos que confortaron su espíritu. Primera de Corintios 16, 18. Otro verbo que se utiliza para indicar reposo describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Lucas 23, 56. Pero también se utiliza para describir una vida serena. Primera de Tesalonicenses 4, 11. Y puede indicar que alguien no tiene objeciones y, por lo tanto, se queda callado. Hechos 11, 18. Cuando la epístola a los hebreos en Hebreos 4, 4 describe el descanso de la creación de Dios en el séptimo día, utiliza el verbo griego katapau, que significa hacer cesar, brindar descanso, descansar, haciéndose eco del uso que le da la septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Curiosamente, la mayoría de los usos de este verbo en el Nuevo Testamento aparecen en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Marcos 6, 30 al 32. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que se apartaran a descansar, considerando las muchas oportunidades misioneras que tenían en ese momento? Marcos 6, 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos, en una barca, a un lugar desierto. Venid vosotros aparte, descansad un poco. Marcos 6, 31. No está formulado como una invitación. Se expresa en forma de mandato, de imperativo. Es una orden. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Acababan de regresar de un extenso viaje misionero, al que Jesús los había enviado de dos en dos. Marcos 6, 30 describe su entusiasmo al regresar. Debieron haber tenido el corazón rebosante. Querían compartir sus victorias y sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús detiene todo llamándolos primero a descansar. Marcos incluye una nota explicativa. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Marcos 6, 31. Estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional planificando periodos de descanso. ¿Cuáles son las formas de ayudar y aliviar al pastor o al anciano de tu iglesia local, o a cualquiera que conozcas, que podría estar agotado por hacer la obra del Señor? ¿Qué podrías hacer para expresar tu agradecimiento y ayudar a esta persona a descansar? En el libro El Camino a Cristo, página 70, encontramos el siguiente pasaje. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Fin de la cita. Lección para el día jueves, primero de julio. Errante y extranjero. Vamos a leer Génesis 4, 1 al 12. ¿Qué hizo que Caín fuera un errante y extranjero en la tierra? Génesis 4, 1 al 12. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha caído tu semblante? Si bien hiciéreis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El texto bíblico no indica explícitamente por qué Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. Génesis 4, 4 y 5. Pero nosotros sabemos por qué. Caín se presentó a Dios con murmuración y escepticismo en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento por el pecado. Sentía como muchos sienten hoy, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar plenamente en la expiación del Salvador prometido para su salvación, sería como reconocer su debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentaría confiando en sus propios méritos. Patriarcas y profetas, páginas 59. Cuando Dios dijo que Caín sería errante y extranjero en la tierra, no es que Dios lo haya decidido así, más bien eso sucedió como resultado de sus actos pecaminosos y su desobediencia. Al no encontrar descanso en Dios, Caín descubrió que no podía hallar verdadero descanso de ninguna otra forma. La palabra hebrea traducida como mirar con agrado, también podría traducirse como mirar de cerca, considerar cuidadosamente. El énfasis de la mirada cuidadosa y cercana de Dios no está tanto en la ofrenda, sino más bien en la actitud del que ofrecía la ofrenda. El rechazo de Dios a la ofrenda del fruto de Caín no es una reacción arbitraria de un Dios caprichoso, más bien describe el proceso de considerar y sopesar cuidadosamente el carácter, las actitudes y las motivaciones de quien trae la ofrenda. Este es un buen ejemplo de juicio investigador. Vamos a leer Génesis 4, 13 al 17. Vamos a describir la reacción de Caín al juicio de Dios. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Not, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch. Cuando tratamos de huir de la presencia de Dios, nos inquietamos. Tratamos de llenar el anhelo de la gracia divina con cosas, relaciones humanas, o una vida demasiado ocupada. Caín comenzó a construir una dinastía y una ciudad. Ambos son grandes logros, y hablan de determinación y energía. Pero si se trata de una dinastía impía, y una ciudad rebelde, en última instancia no llegarán a nada. Incluso si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, como suele pasar, ¿cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? En el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 298, encontramos el siguiente párrafo, muy profundo. El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse, a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Comprenderemos que el valor de nuestra obra no consiste en hacer ostentación y ruido en el mundo, ni ser activos y celosos en nuestra propia fuerza. El valor de nuestra obra está en proporción con el impartimiento del Espíritu Santo. La confianza en Dios trae otras santas cualidades mentales, de manera que en la paciencia podemos poseer nuestras almas. Fin de la cita Lección para el día viernes, 2 de julio, para estudiar y meditar En la estima de los rabinos, el sumum de la religión era estar siempre en bulliciosa actividad. Ellos dependían de alguna realización externa para manifestar su piedad superior. Así separaban sus almas de Dios y se cerraban en la suficiencia propia. Todavía existen los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres llegan a tener éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, existe el peligro de que confíen en los planes y los métodos humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un Salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el método de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Deseado de todas las gentes. Página 329. Gracias hermano, gracias hermana, por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos para dar fin a la lección. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gloria y honra a tu nombre por siempre. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos a descansar plenamente en Cristo. Por favor, Señor, santifica nuestra vida en tu palabra, para que nuestra vida sea el desarrollo pleno de tu santa voluntad. Que podamos siempre depender de ti, amarte con sinceridad y hacer lo que tú mandas, por amor, por gratitud y con fidelidad. Bendice a cada hermano y hermana que escucha este mensaje y que hace esta oración conmigo. Bendice su familia. Tú conoces cada necesidad, cada petición que ellos te están haciendo. Por favor, responde, Señor, conforme a tu abundancia, a tu misericordia. Gracias por escucharnos, por amarnos tanto y por guardarnos en el centro de tu corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal Gloria a Dios por siempre y a dejarnos tus amables comentarios. Maranata, Cristo viene pronto.